Hola amiguitos y bienvenidos a Witchit, un juego que se parece mucho al Garry's Mod Prop Hunt Ya lo veréis, unos se esconden y otros tienen que pillarlos, ¿vale? Hay diferentes habilidades, unos son gordos y otros son brujas Las brujas se esconden y los gordos los pillan, tío Antes de nada quería recordaros el sorteo que podéis acceder, que lo visteis ayer, de un Friday de 13 En la descripción tendréis el enlace donde podéis participar Únicamente solo tenéis que seguir a Rubicon y a mí en Twitter Y deciros, por favor, por favor, que me sigáis en Instagram Puesto que hay mucha gente que me pregunta a diario si tengo, sí, lo dejo en la descripción, ¿vale? Seguidme en Instagram y podéis participar en el sorteo Dejad un like si queréis más Witchit en el canal ¡Adiós! Vale, nosotros somos brujas y ellos son cazadores de brujas ¡Madre mía! ¡Bravo! 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 ¡Y ya está! ¡Bravo! Vale, así de sencillo Y así me quedo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Somos gordos! A ver, antes ¡Gordos, clan! Es ese ruido, tío No lo sé, eh ¿Quién ha gustado? Me dice cómo se juega esto, por favor Nosotros podemos tirar gallinas Las gallinas nos indican dónde están los... Las brujas Mira, esto es Que la gallina, la gallina se vuelve to crazy y to loca Mira, mira, mira Se vuelve to loca Que está por aquí, que está por aquí ¿Es esto? ¿Por qué viene? ¿Qué viene? Hay una silla ahí ¿La silla? ¿El tiesto? ¿El tiesto? ¿El tiesto? Que no se apaga, no se acaba ¿Qué es esto? ¿Pero puedo tirar piedras también? ¡Yuhuu! ¡La silla, la silla! ¡Coño, la silla, voladora! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero gordo, pola, no me estoy enterando de nada, tío! ¡Huevo, que está ahí arriba de la silla, Tonko! ¡Que silla! ¡Hay la silla! ¡WTF! ¡Mierda! 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 ¡Bruja! ¡Bruja! Esperad, chicos, parad, parad Ahora lo que hay que hacer es ir tirando a la gallina Y si la gallina se pone amarilla es que en esa zona está el... Algún jugador... ¡Eh! ¿Ha tirado algo? ¿No? ¿Lo he escuchado alivitar? ¿Ah, sí? Está por aquí, está por aquí, eh Es que hay hierba ¡Eh, eh! ¡Tira a gallinas, tira a gallinas! ¡Ahí, por ahí! ¡Aquí! ¡Esto! ¡Por aquí, no! ¡Está por aquí, está por aquí, está por aquí! ¡Mira! ¡Está aquí, está aquí arriba! Es que está ahí arriba, eh ¡Sí! ¡Está diciendo la gallina que está arriba! ¡No, no, no! ¡Está por aquí! ¿Cómo volamos? ¡Eh! ¡Legitando! 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 ¡Un segundo! ¡No, tío! ¡No! ¡Vale! ¡Cambiamos de equipo! ¡Cambiamos de equipo! ¡Vamos, Wichet! ¡Vamos, Wichet! El gancho nos transformamos ¡Qué mierda, eh! Las tecitas de crema suave, suavecito A mí me gotan las tecitas Toma, toma, toma espera, guarda Toma, toma el pedo, guarda Toma, guarda, toma, guarda Toma gallina, toma gallina ¡Buara! ¡La gallina me la falco! ¡Guarla, guarla, guarla, guarla! ¡Faaar! ¡Gordoor! ¡Es el gordo morador! ¡Pum, terremoto! ¡Terremoto! 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 Aquí no hay nadie, ¿eh? El gordo ese que está encima del murillo… Ojo, se mueve la barriga, ¿eh? Tiras de tías. Uy, 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 que rápido te has caído, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Localizado a uno, localizado a uno. Aquí, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Voy. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Se lo ha armado, lo ha armado, lo ha armado! ¡Uuuh! ¡Está muy buena, la hija de puta! ¡Es un tomate, es un tomate! ¡Es un puto tomao tú, tío! ¡No soy ningún tomato! ¿Dónde está, dónde está? ¡Eh! ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Aquí, aquí! ¡Toma! ¡Está muerto! ¡Toda la boca, chaval! ¡Toma por creer! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Míralo, míralo! ¡Corre, bruja! ¡Corre! ¡Es un jardín botánico! ¡Oh, qué grande! ¿Dónde? ¡En serio! ¡No! ¿Dónde? ¡Un racho de primero! ¡Corre, pues imbécil! ¡Es un libro, es un libro! ¡Soy un queso! ¡Está muerto, está muerto, está muerto! ¡¿Qué queso? ¡Toma queso! ¡Toma queso, toma queso! ¡Toma queso! ¡Qué vaquero, hijopurra! ¡No ha chutado! ¡Pum! ¡Está aquí, está aquí, huevón! ¡Está aquí! ¿Dónde? ¡Está aquí dentro! ¡Está aquí dentro, creo! ¡Aquí dentro está! ¡Sí, sí, sí! ¡Está ahí dentro! ¡No podemos entrar! ¡Somos muy gordos! ¡No, no está ahí! ¡Ya sé dónde está! ¡Ah, sí, sí que podemos ir! ¡Está aquí dentro, está aquí dentro! ¡No le dejáis salir! ¡No le dejáis salir! ¡Sí que está aquí, sí que está aquí! ¡No ha chutado! ¡Oh! ¡Disparad a todo! ¡Disparad a todo! ¡Jajajaja! ¿Cómo se la ha hecho? Se ha ido, se ha ido, se ha ido, hijo de puta. A ver, ¿dónde está? Vaya liada a Corby y a Paul, tío. La madre que te parió. Claro, si es que no te mueves ni haces ruido, no haces na… Ya verás, ya la próxima. No nos vais a pillar un poquito a la vez. Un sonidito de limitar, un sonidito de limitar. Un sonidito de limitar. Quiero ser feliz, quiero ser feliz, feliz de los cuatro… ¿De dónde está? ¡Lo acabo de vivir! ¡Es un pedazo de torreta! ¡Míralo, ahí está! ¡Eh! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Corre, bruja! ¡12 segundos! ¡12 segundos! ¡No tengo la tabla! ¡Noooo! 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 ¡No puede ser, tío! Se escapa, se escapa. La que nos ha liado, tío. ¡Noooo! ¡Me escapo a cinco de vida! ¡Qué folla, tío! ¡Facío! Yo creo que en muncito sería aquí, eh. Aquí, aquí, aquí. ¡Fa, pua, pua! Aquí, 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 aquí. ¡Fa, pua! ¡Fa, pua, puaa! ¡Fa, puiiii! Se te mueve la barriga, tío. ¡Eres un poco feo, tío! ¡Eres un poco feo, tío! ¡Vamos! ¡Gordo volador! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Uy, lo, 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 lo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué grotes? Estoy aquí, es una fresa, es una fresa Es una silla, es una silla Te han pillado ya, tío Dante, al lado bajo tuyo, esto, esto Que huela Ahora caerá ¿Tú crees que caerá, tío? ¡No! ¡Corre, Paul! No puede ser, tío Pero que puta la que tienen de mierda, tío ¡Esta aquí! Por aquí, donde estaba yo antes Aquí hay algo que huele mal, eh Sí, 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 sí Pero hay algo que huele muy mal, eh Cheats, usamos cheats ¿Dónde está? El cojín, el cojín ¡Métele, métele! ¡Caeró un pebo! ¿Qué coño? ¡Qué bien, qué bien se lo hizo! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído, se ha caído! Y se cae Nada, nada, nada Aquí hay algo que huele mal, eh A ver, ponme la panza que te voy a tener unas cuantas patatas a ver si te rebotan No, no rebotan, tío No, no rebotan, tío Esto tampoco rebota Me la fallo aquí, mira, mira Me he dejado el tenedor aquí, eh Me he dejado el tenedor ahí de la comida aquí No me he dejado aquí el otro, tío ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¡Aquí arriba! ¿Dónde? Voy, voy, voy ¿Dónde estoy yo? ¡Es una pera! ¡Es una pera! ¡Es una pera! ¿Dónde está? No sé Hay uno, hay uno, acá adentro Lo veo, lo veo, lo veo No había nada más pequeño, ¿no, Ramstein? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo No, no soy yo Y conmigo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué malo! ¡Ulo, urlo! ¡Vaya paliza, vaya paliza! ¡Toooo! ¡Qué malo! Pero la pera, la pera se ha escapado, eh ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, pal! Lo estoy intentando, pero no se cierra la puta puerta de mierda ¡Estoy, estoy, estoy! ¡A tomarlo al culo! ¡Ahora qué?! ¡Ahora qué! ¿¡Ahora qué?! ¿Dónde? Una paja redonda gigante Una paja redonda gigante Una paja gigante ¡Uuuu! Una paja gigante ¡Te ha tirado pa'l lado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ai! ¡Ahora qué! ¡Una bruja, te cojo y te voy aquí en medio, tío! ¡Uuu! ¡Pero que nosotros ha ficado! ¡Tenemos un nuevo invento! Yo sí… Yo soy el único que lleva gallina, entonces. R, R. ¡Qué! ¡No me empuja! Vamos, vamos, a por él. ¡Vamos a por ellos! Eh, chicos. ¿Me veis? Pero esperadlo. Dependéis de mi gallina ahora. Dependéis de la gallina de este. ¡Rancho de tapio! ¿Solo tienen una gallina ahora o qué? sí la gallina turuleca para nosotros ha puesto un huevo, ha puesto 2 ha puesto 3, 3, 3, 3 La gallina turu ¿lo podan tiran objetivos? La gallina turu ha puesto huevo, ha puesto 2 ha puesto 3 La gallina turu turuleca la 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 ¿Por dónde? Por donde estoy yo La gallina turuleta Tuve ido unos ribles El libro, el libro, el libro Ay la gallina Ay la gallina Los antes Ay la gallina turuleta Ay la gallina turuleta La paja La paja La gallina turuleta La gallina turuleta ¿Dónde, donde, Dante? Aquí, aquí, en la casa Ay la paja, la pajita Se ha pirado, se ha pirado Don't worry Está aquí Taco patatas Se me ha movido, se me ha movido Mierda, tío, se me movió ¿Por qué no le diste al chip? Que mal lo diste, tío A ver, estoy aquí arriba De observador, tío Tira pollos, tira pollos, Dante Yo tiro pollos, va al ritmo que va, tío Bombamera Corta pola, ooooooooh Pumba Que no es la chunta Lo habéis encontrado Madre mía, el gancho de huevos Es un parol Aquí está Noo, esto Qué chiste No puedo pasar por aquí No, hueón Ahora sí, ahora sí Tiene gancho, tiene gancho No os he visto nada Me cago en la vida No me tendría que haber movido, no me pillaban en la vida Perra, perra, perra Los ganchos Tío, aparecen aquí James Bond Tiene gancho